¿Qué pasa? Vuelta a la izquierda, izquierda, derecha, repito, izquierda, aquí, dice una amiguita que se va a ir más o menos, 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 que se va a ir más o menos. Vuelta adelante, vuelva adelante, y acá, repito, el apellido, 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 el apell Ahora, estamos quietos todos los niños, cuadrados al revés. Ahora, 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3. Pase, 2, 3. Vamos por delante, delante. Repítelo. Llenamos al examen, al examen. Y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3. Vendamos al lado delante. занимen el trasero. Treza, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 3, y 2, 3, 4, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 3, y 2, 3, y 1, 2, 3. With기를 a la entrada y al 6 y adelante, adelante. 8 y 2, 4, 5, 6, 7. ¡Más! ¡Más! Vale, ahora, chicos, base, pero con onda sexy. Y... ¡Oye! ¡Ey! 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 Oye, a mí no me miréis así con esa brava que la obra es mamá, ¿eh? A mí no me miréis así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Abraza! ¡Para atrás, para atrás! Y yo te leo, no me miras así. ¡Ey! 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 Y vuelta a izquierda, derecha, 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 1, 2, 3, vi, ya, derecha, derecha, derecha. ¡Ey! 1, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 2, 1, 2, 1. 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 3, 2, 1.